En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Les saludamos desde el Santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar en esta hora durante este cuarto domingo de cuaresma, domingo 22 de marzo. Les enviamos un saludo afectuoso en este momento de cuarentena, en este momento en que nos encontramos en los hogares cuidándonos unos a otros en esta situación de enfermedad que vive nuestro mundo. Sobre eso, mis hermanos y hermanas, que sea un espacio de reflexión interior, de oración, de compartir con quienes compartimos o habitamos la misma casa y también un espacio para poder aprovechar de descansar dentro de nuestros espacios domésticos. Mis hermanos y hermanas, no está de más el señalar por este espacio radial de la iglesia que queremos acompañarles, que queremos llegar a ustedes con una voz de esperanza, con la voz del Señor, de Jesús Nazareno, quien a través de su palabra nos entrega un mensaje de vida, un mensaje de salvación y sanación. Es por eso, mis hermanos y hermanas, que este programa está dedicado a todas las personas que se encuentran en sus hogares, quizás en el hospital o en algún espacio guardando hasta cuarentena preventiva. Así también queremos dedicarles este espacio y este programa a los hermanos y hermanas que se encuentran afectados de salud, no solamente por este virus en particular, sino también por su avanzada edad o simplemente por las enfermedades de la estación. Esto es el programa de este domingo 22 de marzo. Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Oh Padre nuestro, santo es tu nombre Que tu palabra me lleve a dar vida a los hombres Oh Jesucristo, crucificado y resucitado Junto a mi amor, junto a mi te has quedado Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Espíritu Santo, amor divino Alumbra mi camino de ilusión y esperanzas Dios uno y trino, venga a tu reino Para que en esta tierra se esfume la miseria Y con él crecerá la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Catequesis del Papa Misericordia es el mensaje que tengo que dar como obispo de Roma La audiencia general de la mañana del 18 de marzo del Papa Francisco Está dedicada a la quinta bienaventuranza Cada uno debe recordar, dijo, que necesita el perdón y la paciencia Este es el secreto de la misericordia Perdonando, uno es perdonado Lo dijo en su catequesis, seguida en directo y en streaming Desde la Biblioteca Apostólica Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos hallarán misericordia Meditando sobre estas palabras del Evangelio Según San Mateo Francisco en la audiencia general Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico Recuerda la fundamental coincidencia Indicada en la quinta bienaventuranza Los que ejercen la misericordia Encontrarán misericordia Serán misericordiosos Al recibir el perdón de Dios Nosotros a su vez nos volvemos capaces de perdonar Así la propia miseria y la falta de justicia Observa el Papa Se convierten en una oportunidad Para abrirse al Dios Rey del Cielo En una medida mayor La medida de Dios Que es la misericordia La misericordia no es una dimensión entre otras Sino que es el centro de la vida cristiana No hay cristianismo sin misericordia Si todo nuestro cristianismo no nos lleva a la misericordia Hemos tomado el camino equivocado Porque la misericordia es la única meta verdadera De todo camino espiritual Es uno de los más bellos frutos de la caridad Recuerdo que este tema fue elegido Desde el primer ángelus Que tuve que decir como Papa La misericordia Y esto ha quedado muy grabado en mí Como un mensaje que como Papa Debería haber dado siempre Un mensaje que debe ser cotidiano La misericordia Recuerdo que ese día También tuve la actitud Algo desvergonzada De anunciar un libro Sobre la misericordia Recién publicado Por el Cardenal Cásper Y ese día sentí Con tanta fuerza Que este es el mensaje Que debo dar Como Obispo de Roma Misericordia Misericordia Por favor Perdón La misericordia de Dios Es nuestra liberación Y nuestra felicidad Vivimos de la misericordia Y no podemos permitirnos Estar sin misericordia Es el aire para respirar Somos demasiado pobres Para poner condiciones Necesitamos perdonar Porque necesitamos ser perdonados El de la reciprocidad del perdón Es un tema recurrente No solo presente En la quinta bienaventuranza La misericordia Subraya al Papa Es el corazón mismo de Dios Estas palabras de Francisco Van acompañadas inmediatamente De las tomadas Del Evangelio de Lucas No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados La misericordia También leemos En la carta de Santiago Siempre ha prevalecido Sobre el juicio Pero es sobre todo En el Padre Nuestro Recuerda Francisco Donde rezamos Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Hay dos cosas Que no se pueden separar El perdón dado Y el perdón recibido Pero mucha gente Está en problemas No pueden perdonar Tantas veces El mal recibido Es tan grande Que ser capaz De perdonar Parece como Escalar una montaña Altísima Un esfuerzo enorme Y uno piensa No puedes Esto no puedes Este hecho De la reciprocidad De la misericordia Indica que necesitamos Invertir la perspectiva Solos no podemos Necesitamos La gracia de Dios Debemos pedirla De hecho Si la quinta Bienaventuranza Promete Encontrar misericordia Y en el Padre Nuestro Pedimos El perdón De las deudas Significa Que somos Esencialmente Deudores Y necesitamos Encontrar misericordia La necesidad De encontrar misericordia Explica el Papa No debe separarse De la capacidad De perdonar Perdonando uno Es perdonado Todos somos Deudores Todos nosotros A Dios Que es tan generoso Y a nuestros hermanos Toda persona Sabe Que no es El padre O la madre Que debería ser El esposo O esposa El hermano O la hermana Que debería ser Todos estamos En déficit En la vida Y necesitamos Misericordia Sabemos Que hemos Hecho mal También Y siempre Falta algo Del bien Que hubiéramos Hecho Pero Esta misma Pobreza Nuestra Se convierte En la fuerza Para perdonar Estamos Endeudados Y si Como hemos Oído al principio Nos medimos Con la medida Con la que medimos A los demás Entonces Es mejor Que ampliemos La medida Y perdonemos Que perdonemos Cada uno Debe recordar Que necesita El perdón Que necesita La paciencia Este es el secreto De la misericordia Perdonando Se es Perdonado Pedimos Que María Concluyó El santo padre En su catequesis Proteja A nuestras familias De manera especial A los enfermos Y a las personas Que cuidan De los enfermos Los médicos Enfermeras Voluntarios Que arriesgan Sus vidas En este servicio La misericordia Del Señor Cada día Cantaré La misericordia Del Señor Cada día Cantaré La misericordia Cantaré Cernamente Las misericordias Las misericordias Te enseñe La misericordia La misericordia Anunciaré Tu fidelidad Por todas las edades Cantaré Bendito Bendito El Señor Por siempre Amén 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 Esta es la oración Que el Papa pide rezar A San José Por coronavirus El Papa Francisco Participó Desde su residencia En Casa Santa Marta En el rezo Del rosario Promovido Por la conferencia Episcopal Italiana La noche Del 19 de marzo A las 9 pm Hora de Italia Para pedir Por el fin De la pandemia De coronavirus Que afecta A numerosos Países En todo el mundo La iniciativa De los obispos Italianos De rezar Los misterios Luminosos Del rosario Ha cruzado Fronteras Y cuenta ya Con el respaldo De diócesis De todo el mundo La propuesta De la conferencia Episcopal Es que mientras Se reza El rosario Los fieles Coloquen Una vela O un pañuelo Blanco Las ventanas O balcones De sus casas El Santo Padre Mediante Tu mensaje De video Ha propuesto Rezar esta oración A San José Puesto que El día 19 Se celebró Su solemnidad Protege Santo custodio A nuestro país Ilumina Los responsables Del bien común Para que sepan Como tú Preocuparse Por las personas Confiadas A los que Tienen responsabilidad Dona A la inteligencia De la ciencia A cuantos Buscan medios Adecuados Para la salud Y el bien físico De los hermanos Sostiene A quien se entrega Por los necesitados Los voluntarios Los enfermeros Los médicos Que están En la primera línea Del cuidado A los enfermos También a costa De su propia Seguridad Bendice San José A la iglesia A partir De sus ministros Al asigno E instrumento De tu luz Y de tu bondad Acompaña San José A las familias Con tu silencio Orante Construye la armonía Entre padres E hijos De modo particular Entre los más Pequeños Preserva A los ancianos De la soledad Haz que ninguno Quede a merced De la desesperación Del abandono Y del desánimo Consuela A los más frágiles Fortalece A quien duda Intercede Por los pobres Con la Virgen María Suplica Al Señor Para que Libere Al mundo De toda Pandemia Amén Rezar Unidos En el mensaje De video El Papa Francisco Muestra su respaldo A la iniciativa De la conferencia Episcopal Italiana Y hace un Llamamiento A que la población Ayude A permanecer Firmes En aquello Que cuenta De verdad En una situación Inédita En la cual Todo parece Tambalearse El Papa Recuerda Que la oración Del Rosario Es la oración De los humildes Y de los santos Que en sus misterios Con María Contemplan La vida De Jesús Rostro Misericordioso Del Padre Y cuanta necesidad Tenemos De ser Verdaderamente Consolados De sentirnos Envuelto Por su presencia De amor Asimismo Hace un llamado A estrechar Los lazos Familiares Para evitar Que el confinamiento Hunda la moral De las personas Hagámonos Cercanos Los unos De los otros Ejercitando Entre nosotros En primer lugar La caridad La comprensión La paciencia El perdón Por necesidad Nuestros espacios Pueden haberse Reducido A las paredes De casa Pero tenéis Un corazón Más grande Donde el otro Siempre puede Encontrar Disponibilidad Y acogida Afirma Por último Pide Que durante Las tardes Se reza El rosario Todos Recen Unidos Confiándonos A la intercesión De San José Custodio De la sagrada Familia Custodio De cada una De nuestras Familias También El carpintero De Nazaret Conoció La precariedad Y la amargura La preocupación Por el mañana Pero supo Caminar En la oscuridad De determinados Momentos Dejándose Guiar Siempre Sin reservas Por la voluntad De Dios Dios de la vida Del amor Y del perdón Que me has buscado Donde quiera que yo voy Me has encontrado Me has encontrado Masticando algún dolor O en el camino Confundido Confundido y sin control Hoy es un gran día Hoy se ha abierto El corazón Y se ha llenado De tu amor Y tu calor Y cantará Y cantará una voz Donde te quieran escuchar Se escuchará Una voz Donde no exista Tu verdad Y brillará El amanecer Aquí en mi corazón Que hará de mí Un nuevo ser Guiado por tu voz Dios de la vida Dios de la vida Del amor Y del perdón Nunca me faltes Donde quiera Que yo voy Llena de esperanza Este pobre corazón Dame la confianza De seguirte sin temor Y cantará Y cantará Una voz Donde te quieran escuchar Se escuchará Una voz Donde no exista Tu verdad Y brillará El amanecer Aquí en mi corazón Que hará de mí Un nuevo ser Guiado por tu voz Y cantará Y cantará Una voz Donde te quieran escuchar Se escuchará Una voz Donde no exista Tu verdad Y brillará El amanecer Aquí en mi corazón Que hará de mí Un nuevo ser Guiado por tu voz Dios de la voz Ser guiado por tu voz Dios de la vida Del amor Y del perdón Amor creativo En esta cuarentena El coronavirus Desde la providencia Llamada Al amor creativo Texto del padre José Granados Estos días de cuaresma Releemos La salida De Israel De Egipto Cuando Dios Le libró De la azota De las plagas La escena Cobra vida nueva Ante la epidemia Que vivimos Y nos recuerda Que Dios No es ajeno A nada De cuanto nos pasa Dice el salmo 35 En tu mano Están mis azares Quien vive Todo Desde la fe En el creador También Desde la fe En el creador Vive el coronavirus ¿Por qué el coronavirus? ¿Cuáles son sus causas Y efectos? De ello Puede hablarnos El biólogo O el médico También el psicólogo Y el economista Pero Solo la fe Da el horizonte Último Que unifica Las miradas parciales El creyente No tiene Todas las respuestas Pero conoce A quien si las tiene Lo conoce Y sabe Invocarle Para que Le ayude A vivir Esta hora Con sentido Creer en Dios Significa que Nuestro ¿Por qué? Puede transformarse En ¿Para qué? En el programa Del reino de Dios Decía San Juan Pablo II El sufrimiento Está presente En el mundo Para provocar amor Para hacer nacer Obras de amor Al prójimo También El sufrimiento Del virus Está presente Para que se Reavive en nosotros El amor Hacia Este amor Conduce La providencia Todas las cosas Por eso Quien cree En la providencia No responde Con la dejadez O la irresponsabilidad Sino Con la inteligencia Del amor Primero Despertamos Al amor Primero Porque Descubrimos Lo valiosas Que son Nuestras relaciones Basadas En el cuerpo Y es que Este virus Es una amenaza Para nuestra vida Común Por su culpa Tenemos miedo A estar juntos A obrar juntos Nos aislamos Así El virus Nos hiere El corazón De lo humano Que es La llamada A la comunión Pero Por contraste Aprendemos A la vez El gran bien Que está amenazado Pues Experimentamos Que no tenemos Vida Si no es Vida Juntos Que no podemos Florecer Como individuos Solitarios Sino Solo como Miembros De una familia Escuela Barrio Etcétera El virus El virus Desenmascara La mentira Del individualismo Y atestigua La belleza Del bien común Segundo Y así Despertamos Al amor En segundo lugar Porque Sufrimos Como propio El sufrimiento Y la angustia De los otros El dolor Nos une En cierto modo Nos hemos Contagiado Todos Del virus Porque se ha Contagiado Nuestra comunidad Ciudad Nación Vienen Tiempos Duros Para muchas Familias Para los Ancianos Para los Más frágiles Y el dolor Acrescentará Entre nosotros Las obras De amor Al prójimo La dificultad De contacto Físico Requerirá Un amor Inteligente Que Invente Nuevas Formas De presencia Los medios Tecnológicos Nos ayudarán A expresar Esa cercanía Y apoyo Afectivo Que Lejos De contagiar El virus Nos vacunan Contra él Despertar Al amor Será también En tercer lugar Despertar A nuevos Modos De obrar Juntos Pues El dolor Del virus Además Del que Causa La enfermedad Será El dolor De la zozobra De no saber A qué atenerse Ni cómo Sacar adelante Las mil Cosas De la vida Cotidiana Será La fatiga De rehacer Planes Y de Soportar La espera El amor Inteligente Y creativo Será el De los maestros Que no Interrumpen Su labor Educativa Ni su apoyo A los alumnos El de los padres Que inventan Quehaceres Y juegos Para sus hijos El de los pastores Que siguen Llevando alimentos Sus fieles El de las familias Que inspiran Y comparten Su creatividad Con otras familias En fin Esta creatividad Del amor Nos hará Descubrir Que el amor Tiene una fuente Inagotable Y así El dolor Nos despertará Al amor En cuarto lugar Si volvemos La mirada A Dios Manantial Y cause De todo amor El aislamiento Forzado Del virus Puede ayudar Ahondar En la gran pregunta Sobre el para qué De todo El virus Al amenazar El aliento De vida Que respiramos Y la presencia De quienes amamos Nos invita A preguntarnos Por el secreto Último De este aliento De vida Y de este amor ¿Cuál es el origen Y destino? Y la pregunta Nos llevará A descubrir El rostro De ese Dios Que ha querido Responder al sufrimiento No con una teoría Sino con una presencia Sufriendo Con nosotros Pues Él se ha hecho carne Contagiándose De nuestro dolor Para sanarlo Y en los sacramentos De su cuerpo Y sangre Nos ha regalado La salud Precisamente En este tiempo Puede hacerse difícil El acceso A los sacramentos Sobre todo A la Eucaristía Recordemos por ello Que la gracia de Dios Sigue actuando Aún Cuando no podamos Acudir a comulgar La amenaza Del virus Desperdará En nosotros Junto al amor Concreto Por el que sufre La esperanza La esperanza De un amor Pleno Que nunca Acaba Pues Sonará Nueva La súplica Del salmista No temerás La peste Que se desliza Las tinieblas Ni la epidemia Que devasta A mediodía Porque hiciste Del Señor Tu refugio Tomaste Al altísimo Por defensa Tomado Del salmo 91 Nada Escapa A la providencia De Dios Y Dios Cuenta Con nuestra Prudencia Que es La inteligencia Del amor Para hacer Frente a la epidemia Apoyándonos Unos A otros Generosa Y creativamente Señor Ilumina Mi vida Señor Muéstrame El camino Que yo Espero en ti Y no quiero Seguir Un día más Sin ti Señor Nuevamente He venido Como ves Vuelvo Arrepentido Ya ves Volví a fallar Se resiente Mi sed Y me ahoga Este llorar Quisiera Que abrieras Mi corazón Or en dos Y lo llenes De amor Señor Lléname De esperanza Y haz crecer En mí La confianza Sentir Sentir Que tú Estás aquí Tan cerca De mí Y que puedo Ser feliz Quisiera Que abrieras Mi corazón Son en dos Y lo llenes De amor Sentir Que tú Estás aquí Tan dentro De mí Y que puedo Ser Feliz Ya volverán los abrazos Los besos dados con calma Si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma Sonríe Tíralo un beso Desde lejos Desde lejos es cercano No se toca el corazón Solamente con la mano La paranoia y el miedo No son ni serán el modo De éstas saldremos juntos Poniendo codo con codo Mira a la gente a los ojos Demuéstrale que te importa Mantén a distancias largas Tu amor de distancias cortas Si puedes No te preocupes Con ocuparte ya alcanza Y dejar que sea el amor El que incline La balanza Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres Para que naciera ciego? Ni este pecó Ni sus padres Fue para que las obras De Dios Se manifiesten en él Tengo que hacer las obras Del que me envió Mientras es día En la noche Nadie podrá trabajar Entre tanto que estoy En el mundo Soy la luz del mundo Ve Lávate en el estanque de Siloe Me De No 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 La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La historia de los Santos de los Últimos Días La historia de los Santos de los Últimos Días Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate Y fui y me lavé y pues recibí la vista ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú, del que te abrió los ojos? Que es un profeta Traed a sus padres ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo Y que nació ciego ¿Pero cómo es que él ve ahora? No sabemos ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos Edad tiene Preguntadle a él Él hablará por sí mismo ¿Da la gloria a Dios? Pues sabemos que ese tal Jesús es pecador Si es pecador o no, no lo sé Una cosa sí sé Que yo era ciego y ahora veo ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho Y no me oísteis ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo Nosotros somos de Moisés Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés Pero éste No sabemos de dónde es Pues eso es lo maravilloso Que no sepáis de dónde es Y a mí me abrió los ojos Sabemos que Dios no oye a pecadores Pero si alguno teme a Dios Y hace su voluntad A ese oye Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos De uno que naciera ciego Si éste no viniera de Dios No podría ser nada Eres tú quien nació en pecado ¿Y tratas de enseñarnos? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Ya le has visto a Él Y es el que habla contigo Señor, sí creo Para juicio he venido a este mundo Para que los que no ven, vean Y aquellos que ven Sean cegados ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos No tendríais pecado Pero ahora porque decís vemos Vuestro pecado permanece El Evangelio de hoy Cuenta una historia larga y preciosa Da para hablar y comentar mucho Las actitudes de los diversos personajes Identificarnos con unos y con otros Tantas cosas Pero nos vamos a centrar En la relación Entre el ciego y Jesús Si dejamos de lado Todas las discusiones y diálogos Posteriores al milagro El relato del milagro En cuanto tal Es brevísimo Jesús se acerca al ciego No se dice que el ciego Haya solicitado su curación Simplemente estaba allí Y Jesús lo vio Escupe en tierra Hace barro con la saliva Se lo unta En los ojos Y le dice que se vaya a lavar El ciego obedece Y recobra la vista Luego Viene toda la discusión Entre los conocidos La familia Los fariseos Y el mismo ciego Jesús Prácticamente Desaparece del relato Hasta que al final Se encuentra De nuevo con el ciego Expulsado de la sinagoga Simplemente por contar Lo que le había sucedido Y le invita A creer en él Atención Al método de curación Jesús Unta Barro En los ojos Del ciego Es como si Jesús Llevase al ciego A una Mayor confusión Todavía En realidad El ciego Vivía tranquilo Y contento En su situación No pide a Jesús Que le cure Simplemente Está allí Cuando Jesús Pasa Podemos pensar Que si Era ciego De nacimiento No sentiría Ninguna necesidad De ver ¿Para qué? Su mundo Había sido Siempre oscuro No conocía La luz No sentía Necesidad De ella Quizás Ni siquiera Tenía conciencia De tener ojos Jesús Le hace Tomar conciencia De su realidad El barro En los ojos Le tuvo Que doler Al ciego Le hizo sentir Que tenía ojos No es verdad Que el dolor En una parte Del cuerpo Nos hace sentir Esa parte De una forma especial Algo sí Le pasó Al ciego Luego Vino la instrucción Vete A lavarte ¿Lavarme qué? Pensaría el ciego Pero fue Y al lavarse Descubrió Por primera vez Lo que era La vista Descubrió El mundo Se descubrió A sí mismo Su Existencia Tranquila Se complicó Muchísimo De repente Entró en conflicto Con sus conocidos Con su mundo Los fariseos Le terminaron Expulsando De la sinagoga Y sus mismos Familiares No querían Saber Mucho De él Al final Se encuentra Con Jesús Y con su Vista recién Ganada Reconoce Al Salvador Creo Señor Y se postró Ante él A mitad De la cuaresma El evangelio Nos dice Que Jesús Es La luz Del mundo Es Nuestra luz Nos hace ver La realidad De nuestra vida Nos saca De la oscuridad En la que Nos sentimos Cómodos Nos descubre Lo que nos gustaría Dejar oculto Nos hace Enfrentarnos Con nuestra realidad A la vez Y sobre todo Nos muestra La luz Nos enseña Que más allá De la oscuridad Hay un mundo Mejor y más bello Hecho de fraternidad Y reino Y nos desafía A dar una respuesta ¿Quién se anima A abrir así Los ojos? Cada tarde te he esperado Que venía Que en silencio Esta noche Te aguardara El Señor No tardará El Señor Ya volverá Ten paciencia Si demora Si no llega Por la noche Tal vez Venga Por la aurora O Jesús El deseado De los pueblos El obrero El obrero Que trabaja Eres el pan El alivio Del enfermo En su dolor Y la paz En los ojos De los niños El Señor El Señor No tardará El Señor Ya volverá Ten paciencia Si demora Si no llega Por la noche Tal vez Venga Por la aurora Cuando vengas En el triunfo De tu gloria Y te canten Las naciones De la tierra Nuestros rostros Refulgentes Como el sol Brillarán Al resplandor De tu venida El Señor No tardará El Señor Ya volverá Ten paciencia Si demora Si no llega Por la noche Tal vez Venga Por la aurora El pueblo chileno Despide a su cura obrero Una multitud Acompañó Los restos De Mariano Puga Hasta el templo San Francisco En Santiago La comunidad Testimonia Su compromiso Con los pobres Y su radicalidad En el seguimiento Radical de Jesús Varios miles De personas Caminaron Unas 10 cuadras Desde la plaza Los héroes Hasta el templo De San Francisco Por la principal Avenida de Santiago Acompañando El colorido Ataúd Con los restos De Mariano Puga Que era Llevado En hombros Por integrante De su comunidad La minga Jóvenes Adultos Hombres Mujeres Católicos Y no católicos Se hicieron presente Para despedir Al cura Que a muchos De ellos Defendió O escondió Durante la dictadura Y que siempre Vivió En medio De los más Pobres Denunciando Con su vida Y su palabra Las condiciones Injustas En que viven A la misa Llegó El arzobispo De Santiago Celestino Aos Y sus Obispos Auxiliares Para dar El responso Final Es impresionante Constatar En este caso Dijo Aos Al término De la ceremonia Como tantas Personas De diferentes Sensibilidades Políticas Y hasta Diversos Credos Religiosos Han Sintonizado Con el padre Mariano Puga Precisamente Porque Mariano Los unió Los atrajo Y los llevó Hasta Jesucristo Y en Jesucristo Encontramos La unión Buscando La justicia La verdad Y el respeto Santoral Católico De la semana Les recordamos El elenco De santos Y santas Que se celebran En esta semana Para que aproveche Saludar A sus familiares Y amigos A través del teléfono O las redes sociales Y los salude Por su nomástico Hoy Domingo 22 Santa Lea El día 23 San Dimas El día 24 Santa Elba Y Santa Catalina De Suecia El día 25 Anunciación El día 26 San Braulio El día 27 San Ruperto El día 28 San Octavio Y el próximo Domingo 29 Santa Gladys Comunicado Comunicado Del Obispado De Punta Arenas En atención A las nuevas Indicaciones De la autoridad Sanitaria Del país Sobre la prevención De contagios De coronavirus Y teniendo presente Lo ya señalado En el comunicado Del pasado 16 de marzo El Obispado De Punta Arenas Informa A la comunidad De fieles Lo siguiente Primero La decisión De suspender Todos los encuentros Y reuniones Pastorales Sea Del tipo Que sea Segundo Se dispensa Del precepto Dominical A todos Los fieles Esta recomendación Ya se había Realizado Para las personas Consideradas De alto riesgo En este sentido Aconsejamos A quienes Padecen Enfermedades Crónicas Personas Ancianas Debilitadas O con Vulnerabilidad De salud Y a quienes Conviven Con ellas Se abstengan De acudir A la celebración De la Eucaristía Ahora Extendemos Este precepto A todos Tercero Se deja A criterio Del párroco La celebración De la misa Dominical De acuerdo A los criterios Ya señalados Se recuerda Lo ya dicho Con anterioridad Es decir No realizar El rito De la paz Durante la Eucaristía Evitar El contacto Físico Recibir La comunión En la mano Y no tener Agua bendita A la entrada De los templos Y capillas Cuarto En el caso De funerales En diálogo Con los deudos Y teniendo Especial Consideración Por el dolor Que experimentan Por la pérdida De un ser querido Procurarán Que en los funerales Y en el velatorio Se evite Aglomeración De personas Por tanto Pueden participar Solo los familiares Directos Del difunto Quinto De acuerdo A los familiares Que lo han solicitado Se debe Coordinar Una postergación De los bautismos Los matrimonios Y las primeras comuniones Sexto Las oficinas Parroquiales Del oispado Y la librería Restringirán La atención De personas E informarán Su nuevo horario Séptimo Se anima A los fieles A poder participar De la misa Siguiendola Por televisión Radio O medios digitales En el Fonts page De nuestra diócesis Transmitiremos A las 19 horas La eucaristía Octavo Respecto A situaciones O consultas Específicas Para celebraciones En templos O santuarios Les pedimos Consultar Al mail Punta Arenas Arroba Episcopado Punto Cl Animamos Vivamente A toda la comunidad Eclesial A seguir Orando Por el pronto Reestablecimiento De los enfermos También pidamos Por los médicos Y científicos Para que puedan Encontrar pronto Una cura Para esta enfermedad Y sus consecuencias Hagamos Nuestra oración Que el Papa Francisco Nos invita A rezar En estos momentos Ayúdanos Madre del Divino Amor A conformarnos Con la voluntad Del Padre Y hacer Y hacer lo que nos Diga Jesús Quien Ha tomado Sobre sí Nuestros sufrimientos Y ha cargado Nuestros dolores Para conducirnos A través de la cruz A la alegría De la resurrección Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas Nuestras súplicas Que estamos En la prueba Y líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén Bernardo Bernardo Baste Florence Padre Obispo De Magallanes Hermanos y hermanas Agradecer Su sintonía El escucharnos Por medio De la señal De Polar Comunicaciones Somos El equipo De comunicaciones Del Santuario De Jesús Nazareno Nuestro santuario Por razones De seguridad Para los hermanos Y hermanas En esta situación De salud Se encuentra Cerrado Hasta que las condiciones Lo permitan Para cuidar El bienestar De nuestros adultos mayores De las familias En general Y de las personas Enfermas De nuestra comunidad Saludamos también Por este medio A los hermanos Del equipo De comunicaciones Que desde sus hogares Nos han hecho Llegar La transmisión Saludo a Claudia Ayerco Que se está recuperando De su garganta Y les habla Javier Nos encontramos Dios mediante En un próximo encuentro Y transmitimos Por esta vía Un saludo Afectuoso A quienes Se encuentran En sus hogares Cuidándose Y cuidando A los demás Que tengan Muy buena tarde No me robarán La esperanza No me la romperán No me la romperán Vengan a cantarla Conmigo Vengan a cantar Creo que detrás de la bruma El sol El sol espera El sol espera Creo que en esta noche Oscura Duermen estrellas Creo en los ocultos Volcanes Sin ver sus fuego Creo que esta nave Perdida Llega a su puerto No me robarán No me robarán La esperanza No me la romperán Vengan a cantarla Conmigo Vengan a cantar Creo en el hombre Razonable Y no en la fuerza Pienso que la paz Es simiente Bajo la tierra Creo en la nobleza Del hombre De Dios y magia Y en la voluntad De los hombres Que se levantan No me robarán La esperanza No me la romperán No me la romperán El árbol Que lo han herido Pronto renacerá Nacerá 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 Nacerá